Radio y Televisión de Nuevo León, es nuestra señal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches aquí saludándolo. No tenemos ni una sola gota cayendo aquí en la Loma Larga, pero sí hace apenas cosa de 20 minutos en sectores de Apodaca, el área de Agua Fría, Bahía Azul, al norte del aeropuerto, también sectores de Escobedo y vea, las últimas lecturas de radar indican también aguaceros llegando a Linares, Gualahüises, en la zona citrícola a lo largo del límite con Tamaulipas y otro tanto de chubascos aislados en naturaleza desde el Aredo y el sur de Texas avanzando de norte a sur, sobre todo hacia lo que es la mitad oriente de Nuevo León. Nos mantenemos con cielo nublado variable y esta noche, al igual que mañana, en la tarde y en la noche, esperamos condiciones de precipitación de forma ocasional que por momentos pueden ser fuerte, pero que son de corta duración. Un panorama similar a hoy, el día de mañana tuvimos mucho sol, incluso tuvimos cielo despejado en las primeras horas y de a poco se ha ido nublando. Tenemos 27 grados o 26 aquí en la Loma Larga, 48% la humedad, si bien el viento está en calma aquí, hay algunas partes que reportan viento del norte o del noreste hasta 30 o 35 kilómetros por hora. Anáhuac reporta 28 grados, 30 ustedes en Sabinas, 28 ustedes en Montemorelos. ¿Cómo andamos a nivel nacional? Podemos ver claramente circulación en contra de las manecillas de reloj, es una baja presión en la altura sobre el sur de Texas, generando lluvia combinado con la humedad desde el Golfo de México y desde el Pacífico, esta baja va a influir en nuestro tiempo durante la primera mitad de este fin de semana. En cuanto al trópico, tenemos en el Pacífico dos zonas de baja presión, esta en particular llama la atención 70 a 90% de potencial en convertirse en el siguiente sistema de interés para Oaxaca, Guerrero y eventualmente Michoacán, gran cantidad de nubosidad en el Pacífico frente a las costas mexicanas y en el Caribe, frente a Centroamérica, esta baja presión que va a ir moviéndose al norte de la península de Yucatán y va a entrar al Golfo, 20% de potencial en cinco días, pero hay vientos fuertes en la altura y se espera se mueva hacia el norte, Luisiana o Florida en los Estados Unidos a mitad de semana sin influir en nuestro tiempo, al menos no de forma directa. Este viernes y sábado, lluvias de forma ocasional, este modelo registra precipitación en la parte central de Nuevo León, mayor cuantía en Tamaulipas por dos canales de baja presión en los niveles medios y altos de la atmósfera que van a traer esta condición sobre todo en la tarde, como reflejamos en este timing, vea los aguaceros y tormentas en el Golfo y luego ya gradualmente viendo otra vez chubascos el sábado en la tarde, algunas partes pueden ver lluvia con fuerza, incluso otras no, pero es el pronóstico 40% y luego el domingo cambia el panorama para ese gran evento superluna, eclipse y bueno, muchos esperándolo. Pronóstico para este sábado en Monterrey temprano, 20 grados, fresco, medio nublado, no esperamos lluvia, 10% y luego ya en la tarde sin faltar el sol en algún momento máxima de 29 o 30 grados, hoy alcanzamos 33, un bajón importante, lluvia y tormenta eléctrica de forma ocasional, mínima de 10 grados en Galeana, 2 en Doctor Arroyo, el resto vea 20 a 21, temperaturas propias de la transición del verano al otoño, por la tarde con algunas lluvias máximas aquí en Monterrey de 29, pero fuera de la zona conurbada, sobre todo al norte y al oriente, pudieran rebasar los 30 grados. El domingo del 40% de mañana solamente cae a 10%, el cielo se torna parcialmente soleado, ni se diga lunes y martes estará seco, poquito de viento del norte, por eso las mínimas ya en los 18 o en los 19, frescos amaneceres y luego ya en la tarde de 31 a 32 grados Celsius, por ahí ya aire más seco en control a inicios de la semana entrante. Vamos con Juan Carlos Ligael que tiene todo listo en los espectáculos, quédese.